La resolución de la primera sala de la Suprema Corte, sin duda alguna, sienta un precedente fuerte encaminado a lograr la igualdad de género y la máxima protección de las niñas y los niños. Por lo que este Congreso debe tomar en cuenta lo razonado por la Corte y modificar el citado artículo 282 del Código Civil en ese sentido. Es que propongo la presente iniciativa a fin de establecer que los menores de 12 años deberán quedar al cuidado del padre o madre que por determinación judicial resulte idóneo para cuidarlo y mantenerlos a fin de que se garantice su pleno desarrollo.